Indudablemente uno de los barcos más míticos y famosos de la historia ha sido el Titanic. Y en este vídeo vamos a hablar específicamente de los motores y elementos que conformaban el sistema de potencia de este mítico barco. Los componentes principales de la instalación propulsora del Titanic como la de todos los barcos de vapor de la época eran cuatro. Caldera, motor, condensador y bomba de alimentación. El corazón de la instalación lo constituían las calderas. Estas formaban un complejo distinto de los motores. Eran tan grandes que por su interior podría pasar a un autobús de dos pisos sin ningún problema. Para que se tengan una idea de sus dimensiones observen al fondo en esta foto a una persona de pie junto a una de ellas. El Titanic tenía 29 de estas calderas que consumían 600 toneladas de carbón al día, en un total de 159 cámaras de combustión. Estas estaban situadas en el centro del buque entre el cuarto y el décimo compartimiento estanco. Para alimentar las cámaras de combustión sobre cada frontal de caldera se asomaban los depósitos de carbón que se elevaban desde el doble fondo hasta debajo de la cubierta E, es decir 11 depósitos de carbón con una capacidad de más de 8 mil toneladas. Inmediatamente después de las salas de calderas, prosiguiendo hacia la popa del buque, se encontraban situadas las salas de máquinas. En la primera sala, más grande y de una longitud de aproximadamente 22 metros, estaban ubicados los dos motores alternativos de cuatro cilindros y de triple expansión, cada uno con una altura de 62 pies y una potencia unitaria superior a los 15 mil caballos de fuerza a 78 revoluciones por minuto. En la segunda sala, la cual tenía una longitud de 16 metros, se encontraba una turbina Parsons con un peso de 427 toneladas. Esta era una turbina de baja presión con una potencia superior a los 16 mil caballos. Accionaba la hélice central del barco, la que vemos en la imagen justo al frente del timón. Esta era de cuatro palas y tenía un diámetro de cinco metros y un peso de 22 toneladas. Las hélices laterales tenían cada una un diámetro de siete metros con 17 centímetros y un peso de 38 toneladas. Cada una era accionada por un motor de triple expansión y giraban en sentidos contrapuestos. Se que muchos quisiéramos ver, aunque fuese por un momento, el funcionamiento de aquellos gigantescos motores. Piesas tan grandes como estos cigüeñales originales del Titanic. En la ciudad de Londres se encuentra actualmente lo que antes fue una estación de bombeo de agua y hoy día convertido en museo, donde se encuentran dos motores que son contemporáneos de los del Titanic. Estuvieron en funcionamiento ininterrumpido desde principios de 1900 hasta finales de 1980. Bombeaban para la ciudad de Londres un promedio de 20 millones de galones de agua diariamente. Son motores a vapor de triple expansión y tienen básicamente las mismas dimensiones de los del Titanic. Podemos ver en este momento el proceso de arranque, es decir, con un pequeño motor a vapor era necesario posicionar el pistón de alta presión para que el motor iniciara su ciclo. Debido a que en estos motores el vapor sigue un ciclo o recorrido preestablecido. Estos volantes de inercia tenían un diámetro de ocho metros y es el que tienen estos motores actualmente. Recordemos que son contemporáneos de los del Titanic. Estos motores estuvieron durante unos pocos años detenidos totalmente, pero se restauró inicialmente uno que es el que estamos viendo y se convirtió este sitio en un museo. Los motores con tecnología de triple expansión aprovechan mucho más eficiente la presión del vapor al no liberarlo al ambiente cuando todavía tenía potencial de presión aprovechable. La triple expansión se denomina así debido a que tiene un circuito de alta, otro de media y uno de baja presión. En el caso de los motores del Titanic estos tenían un cuarto cilindro y este que estamos viendo no tiene sino tres cilindros. Es decir el motor del Titanic tenía dos cilindros de baja presión. El vapor inicia su recorrido en el cilindro de alta presión, que es el más pequeño de todos los cilindros y recibe el vapor a una presión de 220 psi. Cuando sale de allí va a un cilindro de media presión a 78 psi, el cual es de mayor diámetro que el de alta presión. Recordemos que el vapor se va expandiendo a medida que va bajando la presión. Al salir de este segundo cilindro entra a un tercero de mucho más diámetro. En el caso del Titanic realmente eran dos cilindros y entraba a una presión de 22 psi. Por esta razón se denominaba de triple expansión. Finalmente al salir de allí, es decir abandonar el motor, entraba a la turbina Parsons para luego entrar nuevamente al condensador y reiniciar su ciclo. Este motor el que estamos viendo hoy día funciona solamente a 20 revoluciones por minuto, ya que el objetivo es solamente demostrar el funcionamiento de la máquina como tal. De ahí que trabaja muy lentamente. Cada volante tiene un peso de 27 toneladas y 8 metros de diámetro y cada biela tiene un peso de 6 toneladas. Es admirable la sincronización y la capacitación de todo el personal que operaba el Titanic, ya que todos deberían trabajar en perfecta sincronización. Es de anotar que cada caldera y cada máquina tenía sus instrumentos de control y medición, de los cuales eran responsables cada equipo que operaba dicha máquina o dicha sección de máquina. Los dos motores de triple expansión más la turbina Parsons suministraban en conjunto un promedio de 45 mil caballos de potencia al Titanic y girando a un promedio de entre 75 y 78 revoluciones por minuto lograban desplazar el barco a una velocidad de entre 21 y 24 nudos, es decir un poco más de 40 kilómetros por hora. Las revoluciones reales del motor son las que estamos viendo en este momento. Bueno amigos muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión donde tocaremos otro tema.